Hemos querido reconocer la gran labor que realizan nuestras psicólogas en la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Cartagena y sobre todo y especialmente en este año de pandemia. No solo fueron un pilar fundamental desde el primer momento en el teléfono único de emergencia social, ejerciendo la escucha activa a todas aquellas personas, familias que necesitaron de la noche a la mañana esa atención, porque tenían necesidades urgentes o porque se encontraban solas o porque sus circunstancias requerían de ese apoyo psicológico, sino también han sido fundamentales para sus compañeros. El cuidar a los que cuidan. Esa labor tan importante para que en momentos de estrés, en momentos de máxima tensión, de presión en la asistencia sociosanitaria, cuando estábamos en pleno estado de alarma, en pleno confinamiento, cuando realmente necesitábamos cuidarnos y que nos cuidasen, ejercieron también una labor fundamental con todos los profesionales de la Concejalía de Servicios Sociales. Tenemos un gran equipo de profesionales a disposición de todas las familias cartageneras para atenderles, para escucharles, para poder cuidarles y creo que es justo que en estos momentos en los que seguimos sufriendo las consecuencias de la crisis sanitaria, la crisis económica, la crisis social, durante este año no solamente les reconozcamos el trabajo que han realizado, sino que les animemos a seguir en esa dirección. Bueno, pues yo quería destacar la labor de mis compañeras junto con mi labor, sobre todo el trabajo a nivel profesional. Ya las compañeras, trabajadores sociales, conserjes, administrativos, el recurso que pudimos poner a disposición de todas las compañeras en ese cuidado al cuidador. Hemos servido fundamentalmente de ventilación emocional para los compañeros, porque ellos también han sido vulnerables, porque esta situación tan difícil y tan desconocida para todos, fundamentalmente ha sido el volcarnos dentro de la vulnerabilidad que también teníamos los profesionales. Entonces, destacar que en esa escucha activa, en ese sostén de apoyo, de aliento, de decir para, respira, estoy aquí, pienso que ha sido una labor muy bonita, ha sido un reto para nosotras y pienso que ha sido fundamental para seguir apoyando. También incido en que creo que es conveniente seguir cuidando a los profesionales de esta casa, seguir en la tarea en la que ya hemos emprendido y que, sobre todo, queremos continuar apoyando dentro del ámbito en el que estamos cada una y creo que es fundamental el apoyo psicológico, la ayuda, el coger a veces de la mano al otro es importante y fundamental.